Se dio la partida en la séptima carrera del programa, rápidamente el 7, Sarait. Este se viene a la punta por la parte interior, Coco Spring se ubica en el segundo. Está quedando en el tercero, el cuarto, el caballo, Zapriza. Luego corre Katmandú, posteriormente se viene moviendo el ejemplar Gulli Bear. Luego queda el ejemplar King Barretolo Sarré, se queda en el último lugar. Ahora viene alcanzando por la parte de afuera, Zapriza contra Sarait. Zapriza por fuera, Sarait por la parte interior, se enflazcan en un cabeza a cabeza. Mientras que por la parte interior, Coco Spar está corriendo en el tercero. King Barretolo corre en el cuarto, en el quinto Gulli Bear. Cuando se aproximan ya la última curva, continúa el cabeza a cabeza. Entre Sarait, Zapriza por la parte de afuera, Katmandú por la parte exterior. Viene el tercero tratando de acercarse. Entran a la recta final en la séptima carrera del programa. Sarait por la parte interior, Zapriza por la parte de afuera. Está dominando la competencia Sarait, Sarait en la delantera. Insiste por fuera el caballo, Zapriza. Sarait por la parte interior, Zapriza por fuera, dominando Sarait. El 7 en la séptima carrera, 100 metros para la llegada. Le se gana fácilmente Sarait, el 7 y le ganó la carrera Sarait. En el segundo, Zapriza. Tercero, King Barretolo. En el cuarto, Gulli Bear. En el quinto, Katmandú. Luego el caballo Sancerre. Y el último para Kaka Spar.